Millones de estadounidenses ya comenzaron a salir por aire y tierra a puertas a esto del feriado conocido como Memorial Day. Y aunque se espera un número récord de viajeros, muchos han tenido que ajustar sus vacaciones a los altos costos de la gasolina, de hoteles y hasta boletos de avión. Dayanis López nos tiene el siguiente reportaje. Dayanis, muy buenas noches. José, muy buenas noches. Y sin duda la inflación sigue golpeando el bolsillo de muchos. No obstante, hay quienes están dispuestos a pagar los altos precios con tal de tomar estas vacaciones. Específicamente después de una larga y desgastante pandemia. En sus marcas, listos, vámonos. Por lo que aprovechando el fin de semana feriado y la primavera, cerca de 43 millones de personas a nivel nacional estarán disfrutando de unos días alejados de la rutina, el trabajo y los problemas en casa. A nivel nacional estamos viendo un aumento del 7% en cuanto a la cantidad de gente que va a viajar con respecto al año pasado. Estamos muy cerca de superar los números prepandemia. La página de encuestas TransUnion señala que sin importar la inflación, el 54% de los hogares en el país planean viajar durante esta primavera y verano. Incluso muchos usarán sus tarjetas de crédito. El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informa que los precios aumentaron en promedio un 8.6% durante los últimos dos meses, impactando así a todos los viajeros. Por ejemplo, aunque los boletos de avión han bajado, su precio se mantienen relativamente caros, mientras que el precio de los hoteles aumentó más del 15% y salir a comer hoy es un lujo, entre más placeres de diversiones. Ahora bien, se espera un alto número de personas viajando por carreteras a pesar de que el precio de la gasolina a nivel nacional se mantiene por arriba de los 3 dólares. El precio de la gasolina estaba por los cielos. Mucha gente se quedó en casa, ahorró su dinerito y este año finalmente van a llevar a cabo esas vacaciones que habían planeado desde hace tiempo. Y los expertos recomiendan a las personas a planear con al menos cuatro meses de anticipación, sin importar si sus vacaciones son cortas o largas. También buscar y comprar precios en hoteles, aviones y actividades en línea. Y sobre todo, ajustar sus vacaciones a sus presupuestos. José. Gracias. Gracias.